Continúa la campaña presidencial de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Nuevamente Gabriel Boric visitó la provincia de San Antonio. Y es que el candidato de Convergencia Social del Frente Amplio ahora estuvo en la comuna de Cartagena, precisamente en el Museo de Vicente Huidobro, y también en la tumba del destacado poeta. Fue ahí, donde en compañía de diversos grupos ambientalistas y de los diputados, Marcelo Díaz y Camila Rojas, que comentó sus posturas sobre diversos temas relevantes, como el cuidado del medio ambiente, y sobre un sueño que le propusieron estos cartageninos, como lo es el Parque Internacional de los Artistas, que venga a mejorar el entorno del histórico espacio. Desde aquí decía el poeta que se ve el mar, el mago Huidobro que se ve el mar, y sin embargo los eucaliptos lo están tapando y la tumba está bastante deteriorada. Eso tiene que ver con que pareciera que solo a través de iniciativas particulares, de iniciativas comunitarias, pero no del Estado, se está protegiendo la cultura. Entonces tenemos mucho que hacer. Chile tiene una tradición cultural, artística, poética, pero no solo poética, artística en general. Si no me equivoco, se va a llamar al futuro el Parque de los Artistas. Nos comprometemos con el Parque de los Artistas. Queremos que estos espacios existan en Chile y que se llenen de vida. Una actividad en donde se puso en valor la cultura, las artes y el patrimonio. Se dio paso a una serie de lecturas de poemas de Vicente Huidobro y se comentó lo mucho que hay por hacer para poner en valor la cultura y sus artistas. Fue María Esther Moreno quien habló de las problemáticas de la provincia y de la importancia de generar iniciativas en Cartagena. Estas son las palabras de la integrante del Comité Ambiental Comunal. Nosotros como Comité Ambiental estamos impulsando hace tiempo ya la necesidad de recuperar, no recuperar, nunca lo hemos tenido en realidad, salvo tiempo atrás, la cantidad de áreas verdes que tiene que haber por persona y que lo dice la ONU, lo dice la OMS y le dicen todos estos organismos internacionales y que nosotros no llegamos ni al 4%, ni a los 4 metros cuadrados. ¿Qué dice la OMS? 7 metros cuadrados por persona, un área verde. Por eso nosotros estamos impulsando el Parque Internacional de los Artistas. El candidato presidencial también habló del megapuerto, de las reuniones que ha realizado por este tema y su postura del desarrollo de este proyecto en el caso de ser electo presidente en el mes de noviembre. El rol que yo espero tengamos como gobierno es conciliar desarrollo, industria con medio ambiente. Lo que tienen que entender todas las empresas, lo que tienen que entender el Estado también es que no podemos seguir fomentando un desarrollo a costa de la naturaleza y por lo tanto, y lo que le dijimos a los portuarios también es que tenemos que garantizar transiciones justas para que los proyectos que estaban pensados sin la consideración del medio ambiente que debieran tener puedan variar y modificarse para que sean compatibles. Fueron los diputados del Frente Amplio, Camila Rojas y Marcelo Díaz, quienes comentaron más sobre el proyecto de expansión portuaria. Nosotros mismos presentamos indicaciones al proyecto, observaciones ciudadanas, al proyecto del puerto a gran escala. Fueron más de 3.000 observaciones ciudadanas. La principal tiene que ver con la preocupación medioambiental, por lo tanto nosotros sabemos que ese tema es especialmente preocupante. Chile requiere expansión portuaria, sí, los puertos son importantes en Chile, sí, nos vamos a preocupar de los trabajadores portuarios y de una transición laboral justa, por supuesto, pero para nosotros el cuidado medioambiental es prioritario. La capacidad de carga que tienen las ciudades, las compensaciones también, las mitigaciones que hay que establecer, este es un país exportador, en consecuencia requiere un desarrollo portuario significativo, pero como bien decía Gabriel, no a costa de nuestra naturaleza, no a costa del medioambiente, tiene que ser absolutamente compatible. Y si eso requiere mayor inversión por parte del Estado, en este caso de una empresa portuaria, sin duda tendrá que ocurrir, pero no hay ninguna razón para sacrificar nuestro patrimonio ambiental, mucho menos en estas condiciones, por la construcción de puertos, lo que hay que hacerlo es compatible. Carrera para las elecciones presidenciales que está a 13 semanas de finalizar y donde los distintos candidatos continuarán recorriendo el país en su lucha por llegar a la moneda.